Vámonos un poquito más rápido, vámonos un poquito más rápido para el cuerpo 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 Dice que lo está buscando esta bonita, y nada, a veces hay suerte. A ver lo que le va a hacer, que bonita la mala rubia también. El de los Garcetines. El puto que lo fue artigo, míralo, eh. Mírame la otra que me se va ahora. Mírame la de la chaqueta que me se va ahí. El de la piña me lo va a que está ahí controlando el tema. El de la gafa, la otra del peinador es con la cara, eh. ¿Cómo va la otra también? ¿Cómo va la otra? No viene ahí. El otro, pero ponte derecho, tú también. Que está más torcido a la león que le comina de un loco a la vez. El otro con el bolso, ¿qué está haciendo el otro con el bolso? Ahora. No va a caer cosas raras, eh. La dos de negro que se le ha muerto el canario, eh. La otra que parece que se ha traído el mantel en su casa también ahora. La de la serpa de la remato. Bueno, ¿paramos o no paramos? Bueno, ¿quién quiere otro poquito más caña que yo me entera hoy? Venga, pero ¿dónde está la manita arriba? ¿Dónde está esa manita arriba? Que nos vamos otro poquito más de movimiento, loco, para el cuerpo, eh. Dale, movimiento. Venga, pero ¿dónde está la manita arriba? ¿Dónde está la manita arriba? ¿Le bata la mano, Paola? ¿Dónde está la manita arriba? ¿Dónde está la manita arriba? ¡Dónde está la manita arriba! En la cama, en la cama, la otra es del mantel por el otro lado, la ha rincido, pero la del mantel me la boté derecha, así que ya, que estamos a torcer, la otra es del negro, 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 la prima de las canullines, como le damos, fuerte o suave, la otra es del mantel, la otra es del mantel, vaya a tirarte, vaya a tirarte, que tú eres capaz de tirarte otra vez, la otra con la camiseta, que se la quedó chica también, la de la coleta, pero dónde va la de la coleta, se ha puesto nerviosa, bueno, bueno, le damos un poquito los movimientos suaves, venga, vamos a darle un poquito los movimientos suave, vamos a darle otro poquito más caña, vamos a darle un poquito más caña para el cuerpo, ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con el...? Arriba, abajo, dentro... Vamos a darle un poquito, más arriba, pa' abajo, eh... A ver, la de la puerta, ¿qué le pasa a la de la puerta ahora también? Arriba, abajo, dentro... La puerta, el feino multicolor este año también, mirela... Arriba, abajo, dentro... El otro que te fascina, que poquito, poquito, eh... La de negro, la de blanco... El otro de la barba, mirelo, no contento que está el de la barba ahí, el tío también... Toma, dale, toma, toma... La de verde... Mira la otra de la selva del arrebato también, eh... Cómo va la de la selva del arrebato también, eh... Clávala, clávala... Mira la otra, mira la otra del peinado por el otro lado también, eh... Clávala, clávala, clávala... La de le manté... Duro y clávala... Eh, la de le manté... Dice que no sabía lo que ponerse, eh... Clávala... La de la gafa, la otra de corta camiseta, es de hace cuatro años también... Arriba... Dice que la tenía allí nueva... Y con lo de la cuarentena se le había que la duele allí, eh... Ay, qué lento, lento... Las primas de las que han oído también... Arriba... Arriba, arriba, arriba... Y el otro parece que va a subir el trastor, tío, ahora... Vamos al paulaño, eh... Bueno, paramos, que... Que vayan a salir con más carnetales que del Vaticano, eh... Bueno, ¿cómo le damos el último? ¿Fuerte o suave? A ver, pero quiero ver a Menecita arriba quien quiere el último ato... La otra parece que va a bailar a Sevillana ahora... Venga, vámonos, vámonos, vámonos por el último ato... Otro poquito más rápido con el cuerpo... Venga, pero ¿dónde está esa bandida arriba? ¿Dónde está esa bandida arriba que viene el último? Es bien, ¿vale? Vámonos, vámonos otro poquito más rápido, eh... DJ... Iván Ortiz... Espera, 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 que lo cobre... Dice... Madre mía... ¿Dónde está el fuerte, querido, esta noche? ¿Dónde está el fuerte, querido, esta noche? El último, el último, el último... Y todo lo fuera... ¡Alucinante! Un poquito de color, de evasión y para el cuerpo... Y para ellos a buscarte a ti... Y con este va la otra que nos lleva a los claros... Y con este va la otra que nos lleva a los claros... ¡El pauleño, eh! El de la beija, el tío, míralo, eh... El que va a llevarse la barra para su casa, eh... Y caigo de este baladón de negro... ¡La de la mantel! Y que se ha acabado el ruido Venga, saliendo por la regla que tomamos Vamos fuerte una sopa de vinagre en el tío